Bailo desde que tenía tres años y lo que pasa es que empecé con otros estilos que no son los que realmente me dedico. Empecé con clásico y flamenco que es la base de todo. Ya cuando empecé con la danza urbana empecé en Barcelona con 15 años. Luego estuve en el programa de la división de fama bailar y luego me fui a Los Ángeles, a París y a Londres. Decidí estudiar CAF porque realmente me encantaba la enseñanza, me sigue encantando. Me quería dedicar a ello, me quería formar de la mejor forma posible que podía hacerlo. Y sabía que estudiando CAF, que además era de deporte, iba a ser muy beneficioso para mí. Pues la verdad que elegí la UCAM porque creo que era una universidad que apuesta muchísimo por el deporte, las mejores universidades que hay en España y era la mejor oportunidad de formarme con los mejores. Aunque yo realmente ya me dedicaba a la danza, de esta manera he podido profundizar más y llegar a ser profesional, no solo a nivel de enseñanza, sino en muchas más técnicas, a nivel empresarial, de enseñanza, de todo. Quise emprender Murcia Dance Center porque creía que cuando terminé la carrera yo ya estaba trabajando en diferentes escuelas de danza, pero quería yo tener mi propia escuela. Durante todos los años que trabajé ahorré para poder cumplir mi sueño y bueno, mientras sigo estudiando, también abrí la escuela con mucho sacrificio y esfuerzo, pero con mucha ilusión. Mucha gente confió en mí desde el principio y cada día vamos avanzando más y superándonos a nosotros mismos. Mi sueño lo he cumplido, pero por supuesto cada día voy a ir a más porque nunca es suficiente. Lo que me encantaría decirle a todos los alumnos, a todos los jóvenes que van a estudiar o que están estudiando, es que luchen por sus sueños desde el primer momento, que no esperen a terminar la carrera, sino que se formen, sobre todo a los deportistas, desde el momento que amen a lo que se dedican y que no crean que nunca hay trabajo. Si yo puedo conseguirlo, todo el mundo puede conseguirlo. Si yo puedo conseguirlo, todo el mundo puede conseguirlo.